Hola a todos, soy Rubén Ulloa. Hoy os voy a hablar del Poco X3 NFC. Lo cierto es que hace unos cuantos meses hice un análisis del apartado de cámaras del Poco. Os dejo por aquí arriba el enlace en el cual hablé muy bien de las cámaras. Porque en aquel momento pensaba que uno de los terminales que tenía una mejor relación, precio-cámaras, y ahora mismo lo cierto es que sigo pensando lo mismo. Algunos habéis pedido que haga un vídeo sobre las opciones que nos ofrece los ports de la Gcam. Y en este caso voy a hablar de dos modelos diferentes. Vamos a intentar que el vídeo sea lo más rápido posible, pero bueno, no me quiero dejar nada en el tintero. Así que os voy a hablar de dos modelos. En concreto os voy a hablar de la adaptación de Hipercam, que es bastante habitual. Sí que es cierto que ya lo he visto en algún otro port. Bueno, más o menos toca muchas cosas, modifica un poco el aspecto. Y también os voy a hablar de la adaptación de Urnix. Os dejo por aquí encima escrito el modelo que es, concreto. Y también os dejo los enlaces en la caja de descripción para que podáis ir al repositorio donde están las dos. Bueno, como dije en el análisis, lo cierto es que la cámara en general me gustó bastante. Os dejo el enlace en la caja de descripción. No olvidéis sin darle a like tampoco y suscribiros. En este caso vamos a empezar por la de Hipercam, que es la que primero sale una vez que instalas las dos cámaras. Un poco por orden alfabético y vamos a ver un poco cómo vamos a configurar las cámaras antes de hablar un poco de ellas. Tenéis muchísimas más aplicaciones. Lo cierto es que hay algunas que son como muy conocidas, que entras en muchas páginas y están. Pero yo las pruebas que he hecho no me han gustado. He instalado como cuatro o cinco más. Y lo cierto es que algunas cuando abres el gran angular no funcionan. No consigues poner el gran angular. Hay problemas con el vídeo. El modo noche no funciona bien. Con lo cual en estos dos casos traigo dos que son completas y que tienen ciertas limitaciones, como pasa muchas veces, pero creo que son las dos más completas. Lo primero vamos a abrir la cámara, vamos a Hipercam y hacemos el gesto hacia abajo o le damos a la flecha. Y una vez ahí vamos a entrar en ajustes. Bueno, lo primero que podríamos modificar aquí es el livepatcher. Yo en este caso sí que es cierto que tenéis en estas páginas también muchísima información acerca de diferentes ajustes y diferentes livepatchers que han hecho otros usuarios. Si los queréis probar, los podéis probar. Yo he probado algunos y sí que es cierto que en algunos casos baja la nitidez, en otros casos parece que hay un poquito más de saturación. A ver, en general hay algunos que están bien, pero si no eres un usuario muy avanzado es mejor no tocar esas cosas. Cuando hablamos del HDR mejorado de tomas, yo siempre pongo el máximo disponible. Tarda más en hacer fotografías, en especial en este port, pero lo cierto es que al final la calidad en las situaciones más complicadas se nota un poco. Lo demás lo dejamos todo como viene de serie. Lo cierto es que no hay muchas cosas que tocar. Y después de eso todo lo que es device model, curva tonal, gama de curva. Yo solo dejo todo como sale de serie. Creo que está bien. Si os gustan algunas cosas y controláis de ese tipo de curvas, podéis modificar un poco. El balance de blancos lo vamos a dejar en automático, pero sí que es cierto que las pruebas que he hecho sale bastante bien. Después en exposición podéis modificar alguna cosa. Por ejemplo, hay gente que le pueden gustar las fotos un poquito subexpuestas. Le pueden gustar las fotos un poco subexpuestas. Entonces ahí tenéis las opciones si queréis modificar alguna de esas cosas. Lo podéis modificar. Yo no tocaría nada. Lo primero importante es ir a lentes auxiliares. Vamos a cámara auxiliar. Activamos donde pone mostrar botones y vamos a activar el telefoto. Esto es uno de los primeros puntos que tiene este dispositivo y que nos pasa exactamente lo mismo en otros ports. Lo cierto es que creo que pasaba también del POCO M3. La cámara gran angular en realidad cuando la activas y vas a verla es el macro. También lo podéis activar si queréis. Aunque en algunos casos la aplicación se queda un poco congelada. Y si nosotros queremos ir al gran angular lo que tenemos que ir es al 2X. Con lo cual nosotros tendríamos en 1X el angular y en 2X el gran angular. Si queréis hacer zoom desde 1X lo que tenéis que hacer es el gesto de pinza. Entonces ahí hacéis zoom sobre esa lente. Si hacéis zoom sobre el 2A, hacéis zoom en la lente gran angular. Para que lo sepáis. Porque sí que es cierto que también pasa en la otra y así aquí ya queda explicado. Vamos a activar esa lente y después a partir de ahí pues lo cierto es que poco más vamos a activar. Os recomendaría activar en zoom digital un máximo de 10 que creo que es más que suficiente para muchas de las cosas. Y después por ejemplo en más opciones si queréis podéis activar el tema del focus tracking. Por si estáis haciendo fotos o objeto de movimiento yo no lo activaría. La resolución completa y la calidad al 100% aunque creo que en esta cámara ya vienen de serie. Y la verdad es que hay poco más. Y un poco más abajo donde está en general activamos el HDR+. A mí son las cosas que más me gusta. Y eliminamos todos los temas de ubicación, sonido, selfie, todas esas cosas que vienen automatizadas. Cuanto menos carga le demos a la cámara en este caso mejor. Y ahí vamos a opciones avanzadas. Podemos activar la lente sucia, podemos activar el tema del RAW y los vídeos de anteficiencia. En este caso lo vamos a hacer. Sí que es cierto que a veces la reproducción no se ve todo lo bien. Y desactivamos las sugerencias de Google y el encuadre que yo creo que en este caso es lo que más sobra. Y una vez hecho esto vamos a ir otra vez hasta abajo porque he vuelto a salir. Y vamos a activar las dos estabilizaciones de vídeo. La estabilización óptica en realidad no nos ayuda a nada. Pero bueno, lo vamos a activar y el bitrate vamos a coger 100 megas. Sí que es cierto que he hecho las pruebas y no en todos los vídeos que grabas nos graba a 100 megas. Porque depende un poco de los ajustes, depende de si tienes estabilizador, depende de si es la cámara angular o gran angular. Pero en algunos casos sí que lo graba a 100 megas. Entonces ahí vamos a poder sacar la máxima calidad y el máximo rendimiento. Y ahora que ya está hecho vamos atrás y nos quedamos en los propios ajustes de lo que es la cámara principal. Ahí mi recomendación es desactivar el flash, activar el HDR mejorado, activar el balance de blancos de Google. O sea Google AWB, ponerlo activado a la derecha de todo exactamente igual que el HDR, desactivar el RAW. Simplemente si lo dejamos activado en la pantalla de ajustes de antes, aquí lo que podemos hacer es activarlo rápido en el caso de que queramos hacerlo. Desactivamos temporizador y mantenemos la imagen 4.3 porque es donde vamos a aprovechar más tamaño del sensor. Nos vamos a mover a vídeo, porque es importante también los ajustes de vídeo y hacemos todo lo mismo. El gesto y lo dejamos en 24 o en 30. No podemos activar 60 fotogramas por segundo en 4K porque el dispositivo no está preparado para eso y no funciona. Y evidentemente también desantelaríamos el flash. En retrato yo no lo he modificado porque a mí me gusta ese aspecto de zoom de 1.5 que hace la mayor parte de dispositivos, pero sí que se puede hacer. Están otros ajustes, el tema donde estaba activar el HDR, donde estaba el tema de activar el RAW. Ahí podemos desactivar el zoom en retrato. Y en este caso vamos a desactivar el flash, desactivamos el retoque facial, porque sí que es cierto que las pieles lo más naturales posibles. Otra vez activamos el HDR mejorado, desactivamos temporizador y otra vez exactamente todo igual. Y vamos a visión nocturna y hacemos lo mismo. Le damos hacia abajo, activamos el balance de blancos de Google, desactivamos el RAW, enfoque automático sin temporizador y vamos a apagar la astrofotografía. De hecho este port no funciona en modo astrofotografía, es el único fallo que le he visto, además de ese pequeño detalle del modo gran angular. Y bueno, hasta aquí más o menos estarían los ajustes de esta versión. Ahora vamos a ir a la otra versión, que en este caso vamos a abrir primero los ajustes, otra vez igual, y os voy a enseñar cuál es. Y aquí ya veis un poco la versión en la cual estoy utilizando yo. Y bueno, volvemos otra vez a los ajustes. Yo siempre desactivo desactivar ubicación, sonidos de cámara y Google Lens. También desactivaría los encuadres, porque a veces te salen unos pequeños puntos. Cuantas menos cosas le hagas al teléfono de estos ports, mejor. Porque este teléfono funciona bien, pero lo cierto es que el procesador no es el más potente. Entonces cuantas menos cosas tenga que hacer por detrás, mejor. La ubicación es un tema a gustos. Si tú quieres la ubicación, la puedes activar, pero en este caso yo siempre la desactivo. Y ahora sí que ya podemos ir a opciones avanzadas. Y volvemos a activar básicamente lo mismo. Lente sucia, HDR, ROMAS JPG, los vídeos también H.265. Y aquí sí que hay un pequeño cambio, porque esa primera parte que nos salía antes, ahora nos sale más atrás. Podemos retocar el Live Patcher, igual exactamente igual que en el otro. Si tenéis cierto conocimiento de curvas y cierto conocimiento de retoque fotográfico, podéis adaptar un poco vuestro estilo fotográfico ahí. Yo siempre lo dejo sin tocar. Dejamos el Pixel 3. Sí que es cierto que he hecho pruebas con el IMX 586. A ver, es muy parecido, pero bueno, de serie el port viene con el Pixel 3. Y entiendo que es un poco para lo que va a estar más optimizado. Con lo cual, en este caso lo dejamos ahí. HDR, vamos a 25 cuadros. Y ahí es donde está lo de desactivar el zoom modo retrato. Si queréis lo desactiváis o no, eso ya es cosa vuestra. Yo no lo desactivo, a mí me gusta ese pequeño zoom. Sí que es cierto que perdemos calidad, pero se parece un poco más a un retrato hecho con una cámara de fotos. Con lo cual, me gusta más. Y vamos a cámara auxiliar y otra vez lo mismo. Mostrar botones y activamos el telefoto. Aquí vuelvo a pasar lo mismo que pasaba antes. He vuelto a salir y resolución de cámaras completas. Cuando hablamos de foto y cuando hablamos de vídeo, volvemos a activar lo mismo. Vídeo en 4K, estabilización óptica, estabilización de vídeo y bitrate al 100%. Podemos desactivar las estabilizaciones, si queremos, para aprovechar un poco más del tamaño del sensor. Sobre todo en el angular, ahí ya depende un poco de lo que vosotros queráis. Yo os recomiendo que activéis siempre todas las estabilizaciones. Pero si en algunos casos veis que no os gusta cómo queda el vídeo. Porque sí que es cierto que la estabilización de Google siempre utiliza un estabilizador digital muy agresivo. Sí que es cierto que puedes tener como efectos un poco raros. Como sensación de que en algunos casos cuando estás grabando hay como un movimiento que es como un barrido para, barrido para. En vez de ser un movimiento completamente continuo. Pasa mucho en los estabilizadores digitales, ahí como vosotros queráis. Si los queréis activar bien y si no lo queréis activar nada. Y bitrate, otra vez 100%. Aquí tenemos menos ajustes, con lo cual ya estaríamos. Y ahora, pasados otra vez a los ajustes del apartado de cámara, prácticamente lo mismo. Desactivamos Flash, activamos el HDR mejorado, activamos el AWB de Google, activamos, desactivamos el RAW. Temporizador lo mismo. Y como veis el movimiento está inhabilitado. Eso viene por una serie de ajustes que escogemos a la hora de poner el RAW. Los movimientos estarían inhabilitados. Vamos a vídeo y otra vez exactamente lo mismo. No podemos coger 60 fotogramas por segundo, dejamos 30 o 24. A mí me gustan los vídeos a 24. Además, en este caso, cualquier vídeo que grabe, como este vídeo, va a estar subido a 24. Mejor en 24. Si veis alguna cosa es porque muchos vídeos están grabados de serie a 30 y cuando lo pasas a una línea de tiempo de 24 a veces veis cosas un poco raras. Por eso puede pasar. Una vez ya en el apartado de retrato, desactivamos el retoque facial. Bueno, si queréis dejarlo natural lo podéis dejar, pero nunca dejéis suavizado, ¿vale? Es mi recomendación. Vosotros, evidentemente, podéis hacer las fotos como queráis. Pero siempre desactivarlo, ¿vale? Porque sí que es cierto que en algunos casos el procesado de Google puede ser un poco agresivo. Otra vez HDR mejorado y vamos a visión nocturna y exactamente lo mismo que antes. Desactivamos RAW, desactivamos astrofotografía y activamos el balance blanco. Aunque aquí no he visto problemas con el tema de la astrofotografía. En el otro caso, en el port Hiper, sí que es cierto que se quedaba bloqueado. Bueno, y ahora ya visto un poco los ajustes, vamos a hablar un poco de lo que es la calidad. Y vamos a dividirlo en foto normal, foto nocturna y vídeo. Porque son un poco, podemos decir, las tres bases principales. Cuando hablamos de foto normal, lo cierto es que hay pocas diferencias. No he notado grandes diferencias en ninguna de las cámaras. Porque en general las cámaras del POCO X3 están bastante bien. Ya lo dije, el gran angular creo que está muy bien por ese precio. Y es un poco un trabajo global, no solo del sensor. Creo que está bien optimizado. Sí que es cierto que vi algunas cosas que no me gustaban mucho en el HDR. Cuando hice el análisis, algunas fotos a veces quedaban un poco oscuras. Parece que una de las actualizaciones se ha corregido un poco. Porque viendo las fotografías ahora respecto a aquellas que había hecho antes, noto ciertas diferencias y parece que me gusta un poco más. Pero bueno, no hay grandes avances tampoco en ese sentido y quizás sea un poco inconsistente. A veces te queda un poco más clara. La foto otras veces un poco más oscura. Y a veces sí que tenemos problemas con los colores. Parece en ese sentido que los dos ports de Google son quizás un poco más estables. Así que bueno, en ese sentido, por lo general, estamos del lado positivo a la hora de utilizar un port de Google. Yo siempre lo digo. Cuando coges un port de Google en tu dispositivo, tienes que tener claro que hay algo en lo que te va a ser claramente mejor. Ya sea en este caso, que son muy equilibrados y que los puedes utilizar para todo y te dan un poco más de calidad. O como por ejemplo en otros análisis que os digo, oye, este para vídeo es muy bueno o este para foto es mucho mejor que el rendimiento de la cámara. Que a veces sucede. Aquí tenemos un rendimiento un poco mejor prácticamente en todo. Cuando pasamos al siguiente punto, que sería en este caso hablar del modo noche. Lo cierto es que hay un factor diferencial. Y es que con los ports de Google tenemos modo noche en la cámara gran angular. Mientras que en el Poco X3 NFC, en su aplicación nativa, no lo tenemos. Con lo cual ahí tenemos un pequeño paso bastante interesante. Y después, de manera general, el modo noche es un poco mejor. En algunas situaciones muy extremas, saca un poco más de nitidez. Y sobre todo en algunas situaciones donde la luz es muy loca, saca una luz quizás un poco más real. Aunque sí que tengo que reconocer que, por ejemplo, en algunas fotos de interior con luces muy cálidas, con luces muy tirando amarillo. La luz que saca el Poco, ese tono, ese tono más tirando amarillo, es más real. ¿Cuál es el problema? Que a veces, en algunos casos, esa luz amarilla es excesiva. Y los ports de Google los controlan mejor que en el caso del Poco. He notado una cosa en la aplicación Hiper. Yo, personalmente, me siento más incómodo con ella, porque esos ajustes no me gustan tanto, porque la veo quizás un poco más recargada y porque la noto un poco más lenta. Y tampoco noto que ese extra de procesado mejore el rendimiento. Y en la cámara frontal, en algunas fotografías, sobre todo en el modo noche, que puede ser una cosa que prácticamente no usáis nunca. Por ejemplo, haciendo un contraluz, noto que por aquí hay unas cosas un poco raras a la hora de hacer ese procesado del HDR. Con lo cual, en ese caso, yo recomendaría que utilicéis la Urnix de base. Si en algún caso puntual veis que algo no os gusta en la Urnix, paséis a la Hiper. Porque en rendimiento es muy parecido y en la Urnix tenemos menos esos problemas. Y en el caso del vídeo sí que es cierto que si desactivas todo y consigues que graba 100 MB, porque lo cierto es que consigues que solo grabara dos veces, no tengo muy claro cuáles son las diferencias. Si grabas a 100 MB, lo cierto es que sí que hay un poquito más de calidad. Tenemos los modos de estabilización, que funcionan mejor que el modo de estabilización normal de la aplicación nativa del Poco X3 NFC. Pero por otro lado, en el Poco X3 NFC tenemos el modo de ultraestabilización, que funciona mejor que cualquiera de los modos de estabilización que tengamos en las Google Cam. También es cierto que graba en Full HD y que pierde bastante calidad de imagen. Con lo cual, bueno, tenemos un poco lo que queremos. Así que, en definitiva, si podéis instalar alguna de estas aplicaciones de la Gcam, lo cierto es que mejoran el rendimiento. No es un gran avance, no es como otros dispositivos que parece que sacamos magia, que parece que estamos haciendo algo prácticamente increíble y que no se podía sacar nada más de esos dispositivos. En este caso no es así. En este caso hay un pequeño paso, pero Poco lo cierto es que ya había hecho un trabajo bastante interesante. Sé que hay otros muchos ports, como ya he comentado antes. Sé que hay mucha gente que dice que con este port, esta cámara o el vídeo, aquello, funciona mucho mejor. Yo siempre que os traigo un port de la cámara de Google, intento que sea un port que funcione para todo o que más o menos para todo. Por lo menos que tenga un apartado de foto mucho mejor o un apartado de vídeo mucho mejor o que sea como estos dos, equilibrados. Creo que sacar un port solo porque el gran angular funcione mucho mejor o porque el vídeo en 4K funcione mucho mejor y no puedas usar el resto de cosas, te cohibe muchas veces y te obliga a pensar lo que vas a hacer antes de abrir la aplicación de cámara. Lo ideal de un smartphone es sacar, abrir la cámara y decir, ah, pues ahora hago una foto, ah, pues paso en el gran angular, ah, pues voy a hacer un vídeo. Si tienes que pensar en una aplicación diferente de la Gcam para cada cosa, lo cierto es que te acabas volviendo loco. Así que nada, poco más os tengo que decir, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis sin darle al like, suscribiros, nos vemos muy pronto.